de la modalidad teología presencial por uno de nuestros graduados el pastor Manuel Antonio Caballero ya oficialmente graduado de orden bueno, tengo todos muy buenos días que Dios les bendiga quiero primeramente dar un cordial saludo para nuestro pastor general, doctor Edgar López Bertrán nuestra directora académica, licenciada Liliana Estarcelariel nuestro subdirector, pastor Jorge Aguirre mesa del norte pastores, maestros, compañeros, familiares hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana quiero decirles que para mí es un honor el poder estar frente a ustedes representando a mi compañero con los que juntos conformamos la promoción año 2018 denominada Pastor Wilber Calderón hoy para nosotros es un grandillo ya que celebramos un logro que hace algunos años atrás nos propusimos alcanzar esta meta que hoy alcanzamos sin la ayuda de Dios hubiese sido imposible lograr esta meta hoy se convierte en la catapulta que nos lanza a una carrera en la hoja de campo donde hoy se comenzará a escribir una nueva historia quiero decirles que esta meta no es el final esta meta es el comienzo donde nosotros aceptamos un reto de poner en práctica todas las enseñanzas que durante estos años se nos han brindado en nuestro seminario esta meta que gracias a muchos de ustedes hemos logrado en honor a este logro quiero dar las siguientes palabras de agradecimiento en primer lugar dar gracias a Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo porque a pesar de las muchas veces que quisimos tirar la toalla de ser tarde esta carrera Dios nos dio la fortaleza y hoy nos ha permitido llegar a este momento quiero dar gracias a nuestros familiares porque a pesar de las crisis de los problemas y de los muchos momentos que no pudimos estar con ellos siempre nos motivaron a luchar por el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho quiero dar gracias a las autoridades de la institución a nuestros maestros por el tiempo la dedicación el empeño la paciencia con la que nos compartieron el conocimiento de la palabra de Dios a fin de prepararnos para defender la sana doctrina pero principalmente para servirle a Dios quiero dar gracias a los amigos y compañeros con los que pasamos buenos momentos y en los malos momentos nos apoyamos mutuamente para terminar este discurso en honor al legado de nuestro pastor fundador doctor Edgar López Petrán quiero decirle a todos los presentes nunca te reingres que el Señor les bendiga a todos saludos a todos los presentes nuestro seminario también entregará el siguiente reconocimiento a un maestro destacado por su invaluable apoyo y muy querido por nuestros alumnos en la modalidad de teología presencial eres el poder